El área de salud de la CAA costalicense y seguro social continúa el proceso para descongestionar el hospital Escalante Pradilla y que se cuente con 10 evais para la atención primaria de la población de San Cidro de El General. El año pasado se firmó la escritura de un terreno que fue donado en Barrio Valverde. Se trata de una propiedad de 26.522 metros cuadrados. En este lugar se aprovecha para construir unos 5 evais. Bueno, sí, en realidad ya el terreno está inscrito a favor de la caja. Hay un proyecto, digamos, a mediano plazo para la construcción de una sede, la sede administrativa del área de salud y la construcción de la sede de al menos 5 evais. ¿Qué son los evais que corresponden a esa parte de ahí, del lado de Barrio Valverde? De verdad que puede ser Barrio Boston, Morazán y la parte noroeste de aquí de la zona urbana de San Isidro. ¿Qué pasa con los otros 5 centros de atención primaria? El director del área, Ahmed Guevara, detalló que la institución está en negociaciones con Copeagri RL para trabajarlos en la modalidad de cooperativa. A otro lado también la caja está haciendo gestiones para suscribir un contrato, digamos, de compra de servicios en la modalidad de cooperativa, como se hace en Tibás, como se hace en Bava, digamos, con el sector cooperativo de aquí, para la apertura de los 6, 7 evais restantes de aquí de la zona urbana, que son la parte de San Andrés, San Isidro, Sagrada Familia, Sinaí, fundamentalmente. Guevara indicó que los representantes de la cooperativa ya solicitaron información al respecto. Es una negociación que se está haciendo con Copeagri, ellos vinieron aquí a pedirme información, yo ya se las mandé, y nada más yo pienso que es esperar las negociaciones, no sé en qué nivel están. El funcionario precisó que este proyecto es una prioridad en la institución. Una apertura, digamoslo así, de parte de la institución en que eso es una prioridad uno. Entonces se espera que en los próximos tres años podríamos ya estar viendo, digamos, la conclusión de ese proyecto. Hay una reserva presupuestaria de alrededor de 14 millones de dólares para eso, y entonces esperamos que este año se inicien los procesos, ¿verdad? El tema del financiamiento también está en discusión, pues aparte de los evais también se construirá el área de salud. Por años se luchó para contar con el terreno, ahora que lo tienen esperan que pronto el proyecto se concrete.